Bueno, vamos a hablar con Guille Sisma, ¿cómo estás? Buen medio día. También sobre este tema, no hay lo que ocurre en Rosario, Guille. Sonia, Maxi, ¿cómo les va? Buen medio día. Una situación ya de un nivel de dramatismo difícil de poder mensurar y poder en palabras. Recién Sonia aludía a la desconfianza que tiene la población. Se preguntaba si una herramienta podría ser declarada ante la Fiscalía, en el Centro Territorial de Denuncia. Este hecho que ocurrió ahí en barrios hospitales es a metros nada más, del Centro de Justicia Penal, con lo cual la delincuencia ha perdido cualquier tipo de reparo, de pudor, de amedrentamiento, de sensación de que lo pueden estar persiguiendo. Estamos a prácticamente 160 crímenes en lo que va del año en el departamento Rosario. El 20% se concentra allí, en la zona de Empalme, de Ludueña. Y uno se pregunta, ¿alcanzará con la saturación policial? Al menos que esté de manera preventiva, pero no está. Hace un mes y medio, casi, había un operativo clamor mediático para que los gendarmes prometidos, al gobernador y al intendente estuvieran. De los 300 llegaron 200. Seguimos esperando los 100 más. Ayer la ciudad estaba impactada, conmovida, por esta balacera tremenda en el Parque del Mercado. Bueno, evidentemente no fue lo suficientemente masiva para mover el amperimiento ante las autoridades. ¿Cuánto hace falta que una ciudad esté sangrando para ver efectivamente la presencia disuasiva, preventiva? Nos dirán que no es la solución integral, pero mientras tanto estamos ante una sociedad absolutamente atravesada por el dolor. Leo lo contaba de manera muy gráfica. Hace falta saturación policial. Que el gobernador, que el intendente vuelvan a levantar la voz ante el presidente de la República. Hay un ministro de Seguridad Nacional porque gran parte de estos crímenes están atravesados por la anarquia o criminalidad. Y estamos esperando que en algún momento afloje un poquito ese nivel de delincuencia que no afloja, que no para nunca. Que la gente tiene miedo de caminar, de ir a trabajar, de que le roben el celular, del delito predatorio, pero también que lo maten, que lo terminen baleando por nada. Y la presencia policial no se nota. Y si está, termina siendo parte del problema y no de la solución. Porque la gente no confía en la policía, porque el móvil a veces está de una manera muy pasiva. O como decía Carlos, el viudo, el padre de Virginia que está peleando por su vida, porque no tienen herramientas legales para repeler el delito. Es una situación extremadamente complicada. Es el combo perfecto de lo mal que está la sociedad de Rosario. Y si uno compara con otros distritos del país, claramente lo de Rosario es espeluznante, es impactante. Miraba el mapa, el otro día le mostraba el mapa de los heridos de arma de fuego. Y con Sonia charlábamos. ¿Cuál es la zona que está ajena, afortunadamente, a esa problemática? El centro. Si uno ve ese límite entre lo que es Pellegrini, si quiere 27, Pellegrini, fundamentalmente Pellegrini, Lagos y el Río, ahí no había heridos de arma de fuego. Tampoco hay crímenes. Y en el mapa de los asesinados en el primer semestre del año se replica, se repite. Tienen los datos, hagan algo. Fiscales, jueces, funcionarios del Ministerio de Seguridad. Ya la situación, insisto, tiene un nivel de dramatismo que cuesta poner en palabras lo que uno siente desde este lugar, atravesados por el dolor de la sociedad. Ni que hablar de las familias que han perdido a un ser querido y que ni siquiera encuentran la solución, el esclarecimiento de parte de la justicia. Insisto, una situación dramática que cuesta ponerle en palabras. Mientras tanto, Rosario Sangra, ayer la sociedad se movilizó y en menos de 5 horas, 3 crímenes. Y claramente, a los delincuentes nada los frena.